Antes de cualquier cosa, quiero darme el plano del gobierno del Estado, que apenas el día de ayer, 16, fui informado oficialmente, a través de la Secretaría General del Partido aquí en el Estado, de la carta emitida con fecha 22 de julio por parte de la Secretaría General, misma que originó una carta que yo envíe al presidente del partido y a la Secretaría General, con la cual tuve la oportunidad y quiero reconocerlo ampliamente, de tener una plática con la Secretaría General del Partido a nivel nacional, con Cecilia Romero. Sé que ya se hizo una impugnación y yo no he sido llamado como un tercer perjudicado. Esto obviamente me deja ante la determinación de dejar con toda precisión que mi decisión podré tomarla en el momento que yo creo conveniente, pero que también quiero dejar muy puntual, que mi posicionamiento será basado en cualquier acto que lleve a la unidad del partido. ¿Tiene conocimiento si fue Miguel Monrás quien interpuso el recurso? Bueno, tengo la información oficial del partido, es que él está impugnando el proceso. Pero también les insisto, yo no he sido llamado como un tercero perjudicado. ¿Y usted de momento no piensa impugnando? No, yo pienso, cuando menos la respuesta que ha tenido del partido es en la vía precisamente de buscar una conformación y una identidad clara del partido hacia la ciudadanía. Y eso se tiene que lograr a base de la unidad interna. Si no iniciamos con este proceso de la unidad interna, definitivamente sería muy difícil que pudiéramos lograr tener un partido como los ciudadanos que ellos demandan. Que además nos demandan y nos dan recursos económicos. Que es otra cosa, ya no es nada más te demando que me cumplan, también te demando que me cumplas porque te pago como partido político para que me ofrecen las mejores entidades. Y esa unidad de la que habla, ¿la podría lograr el presidente interino? Bueno, el que es Iván en esto. Yo creo que él debe trabajar, y no tengo la menor duda, porque conozco a Iván desde hace mucho tiempo, que tendrá que iniciar ese proceso de unificación, de llamar a todos los grupos. Yo incluso lo platiqué con él ya, de que yo creo que ese es el momento de que iniciar significará que en el proceso que a él le toque en este año, si se confirma, como yo espero que así sea, él tiene que llamar a todos los grupos, a todos los liderazgos, a que se sienten a la mesa y que entendamos todos que la búsqueda del bien común y el orden que requiere este país, la primera muestra la tienen que dar los partidos políticos y quienes formamos parte de él.